Hola a todos, ¿cómo estáis? En este vídeo os quiero hablar de una de las cosas más fascinantes que tenemos ocasión de hacer los grafólogos y que normalmente no está permitido a otro tipo de personas. Me refiero al acceso a manuscritos históricos originales en archivos o bibliotecas. Muchos de vosotros me preguntáis cómo trabajamos los grafólogos en los archivos históricos con documentos importantes. Así que voy a aprovechar para hablaros de ese trabajo y también para comentaros cuáles han sido los dos manuscritos más fascinantes que he podido tener entre mis manos. Os voy a hablar de los archivos históricos de España, que son los que yo conozco. No sé si en otros países el funcionamiento será diferente. Aquí en España normalmente cada archivo, cada biblioteca, cada institución tiene sus propias normas de acceso. Los dos archivos más conocidos, que además están aquí en Madrid, son la Biblioteca Nacional de España y el Archivo Histórico Nacional. La Biblioteca Nacional de España tiene además la Biblioteca Digital Hispánica, que tiene un montón de manuscritos. Para los que os guste investigar, tiene un montón de manuscritos digitalizados de acceso público. Pero, como os digo, en los grafólogos, cuando tenemos que examinar un documento, ya sabéis que siempre tenemos que acceder al documento original. No sólo para ver el tamaño, la tintura y sobre todo también la presión del escrito. En ese caso, cuando vamos a la Biblioteca Nacional o al Archivo Histórico, simplemente con decir que somos grafólogos, normalmente sí que nos sacan los documentos originales, aunque con ciertos requisitos de uso. Dependiendo del estado de conservación del manuscrito, o también dependiendo del tipo de soporte en el que esté escrito, hay veces en los que nos obligan a utilizar algunos complementos para poder examinar el documento. A veces, dependiendo del estado de conservación del manuscrito, o que éste sea más o menos manipulable, pues nos pueden obligar a ponernos guantes de algodón, a lavarnos muy bien las manos con jabón antes de tocarlo. Y luego también, muchas veces, para que no se abra del todo el documento, te ponen como una especie de almohadita debajo y unos pesos al lado para que puedas sujetar, para que no se pase la hoja y no tengamos que estar constantemente sujetando el documento porque la grasilla de los dedos puede deteriorarlo. También, normalmente, los archivos no te dejan pasar con absolutamente nada. No se pueden tomar imágenes. De hecho, las fotografías que os estoy poniendo aquí no están hechas in situ, no están hechas sobre el original porque está prohibido. Y, normalmente, solamente te dejan pasar con un lapicero. No te dejan pasar con bolígrafos, rotuladores, por supuesto, el móvil fuera. Y todo eso se deja en las taquillas en el exterior. En el Archivo Histórico Nacional, por ejemplo, las veces que yo he oído, te dan directamente ellos unas cuartillas de papel para que no pases tampoco con ningún cuaderno. Y un lapicero. Solamente te dejan pasar con eso. Por supuesto, normalmente, siempre es necesario solicitar cita previa. Y luego, depende, como os digo, de cada institución. Hay veces que hay que tener carnet de investigador. Y otras veces, no. Otras veces, incluso, te lo hacen allí mismo cuando accedes. Bueno, pues ahora os voy a comentar cuáles han sido los dos manuscritos más importantes que he tenido entre mis manos. Uno de ellos es este que tenéis aquí detrás, que realmente, cuando lo cuento, la gente no me cree. Pero cuando tuve este manuscrito entre mis manos, realmente sentí la misma sensación que se siente cuando estamos enamorados. Ese cosquilleo y esa piel de gallina, como decimos aquí, que se nos pone cuando algo nos emociona y cuando algo nos enamora de verdad. Es el manuscrito del Libro de la Vida de Santa Teresa de Jesús, que se encuentra en la Biblioteca del Escorial. Para ver este libro, normalmente, siempre se necesitan permisos especiales. No es accesible a todo el mundo. Y lo más maravilloso de esta experiencia es que, bueno, a pesar de la vigilancia que tuve alrededor, que tenía a un montón de funcionarios y a los padres agustinos del mismo monasterio que están custodiando este manuscrito en esta biblioteca, estaban todos por ahí mirando, ¿no? Porque es un libro que no se saca, normalmente, para investigadores. Estaban todos por ahí mirando. Y yo, realmente fascinada con él, y lo mejor de todo, es que ese día simplemente me hicieron lavarme las manos con jabón en un baño que había antes de entrar a la sala de investigadores y pude tocarlo con las manos. Es un libro fascinante, escrito en papel de pergamino. Y la verdad es que es una maravilla tener esa reliquia de la santa entre las manos. También ahora, más recientemente, he podido tocar también otro manuscrito de la santa en el convento de las Carmelitas Descalzas en Medina del Campo. Estos siempre son reliquias, son relicarios que las hermanas conservan con devoción, con muchísimo cariño, porque es algo súper importante para ellas. Y, normalmente, a los investigadores, a los grafólogos, nos suelen recibir muy bien para hacer este tipo de trabajos, siempre que lo vayamos a hacer con rigor y con respeto. Y otro de los manuscritos interesantísimos que he podido tocar y que se encuentra en la Biblioteca de la Real Academia de la Lengua Española, aquí también en Madrid, es el original de José Zorrilla, el Don Juan Tenorio. Os pongo por aquí algunas imágenes para que veáis, sobre todo, lo que más me llamó la atención a mí, que era cómo se equivocaba, cómo esa lucha de inspiración que tenía el escritor cuando escribió esta obra, que según dice él mismo, la empezó en una noche de insomnio, porque le obligaron y además le metieron muchísima prisa. Entonces, fijaos, también es curioso cómo hace esas tachaduras, esas correcciones, y ahí realmente es cómo se ve el manuscrito vivo, un manuscrito vivo con una persona pensando ahí detrás, tratando de inspirarse y una mente creativa huyendo detrás de toda esa obra, de toda esa creación que se está plasmando en ese momento sobre el papel. Estas imágenes que os pongo son copias del facsimil, que está accesible, lo podéis comprar también en la biblioteca de la Real Academia, porque, como os digo, normalmente no dejan hacer fotografías, es muy raro que dejen hacer fotografías y acceder con móviles o con cámaras fotográficas a la hora de examinar e investigar estos manuscritos históricos. Bueno, pues espero que os haya gustado mucho este vídeo, que sé que algunos han satisfecho la curiosidad porque me lo estabais preguntando, y os invito, de verdad, los grafólogos tenemos una labor investigadora impresionante y, como os digo, tenemos acceso a aquellos a los que nos apasiona la historia, tenemos acceso a manuscritos maravillosos que se conservan, que están accesibles, aunque muchas personas piensen que no, y que, como os digo, provocan esas sensaciones de enamoramiento a los que de verdad nos acercamos a esta ciencia con profesionalidad y con pasión por lo que hacemos. Nada más por hoy, os animo, como siempre, a suscribiros aquí abajo, donde pone suscribirse. Ya somos más de 8.000 suscriptores en este canal. Os lo agradezco un montón que me estáis siguiendo, sobre todo sé que me seguís muchos estudiantes de grafología en España y en Hispanoamérica. Os mando un beso enorme a todos los que me veis desde el otro lado del charco y muchas, muchísimas gracias por seguirme. Nos vemos, como siempre, en próximos vídeos.